En el siglo pasado se hizo muy famoso un merengue que decía ya Santiago tiene lo que no tenía, una planta eléctrica y agua en tubería, energía y agua. Algunas provincias dependen mucho de algún tipo de actividad, por ejemplo, San Pedro de Macorís fue el centro, casi la capital dominicana, cuando los aviones acuatizaban en el Iguamo. El pueblo de Nagoa se hizo famoso cuando Trujillo llevó a ese pueblo una gran cantidad de indultados y creó eso. Sánchez se hizo famoso cuando su puerto era el principal puerto de exportación de República Dominicana. El pueblo de Hostos y todos los pueblos en que pasaba el ferrocarril que llegaba desde La Vega hasta Sánchez, florecieron con el paso del ferrocarril y decrecieron cuando desapareció esa vía. Lo mismo está ocurriendo. Hemos escuchado cómo el gobierno está preocupado por el decrecimiento que va a tener el poblado de La Victoria en el año que viene en que se inaugure la nueva cárcel, la nueva Victoria que está siendo construida en el municipio de Guerra. Pero eso va a implicar que el municipio de Guerra va a albergar, ya tiene, creo que, ocho edificios multifamiliares que serán dedicados a los, como que le dicen a los presos ahora, los presos tienen un nombre. Bueno, esos presos, los internos, esos internos van a tener un lugar en donde estar en mejores condiciones para su cumplimiento con la deuda que tienen con la sociedad y para su rehabilitación. Es una ciudad que ha hecho el gobierno con una parte de los fondos de Odebrecht y no solamente ocho o nueve mil prisioneros que guardarán ahí cumplir condenas, sino toda la parafrenaria que tiene que ver con el cuido de esas personas, con la alimentación de esas personas, con los familiares que dos o tres veces por semana se muevan desde todo el país hacia guerra. Eso va a traer una actividad inusual en el poblado de guerra. Que podemos decir que las instalaciones carcelarias vienen a ser casi una cantidad de área física y de personas que van a superar posiblemente o acercarse mucho a lo que actualmente ocupa la población de guerra. A pesar de que guerra pudimos contratar, de que es un inicio próspero porque tiene otras fuentes de trabajo como son la ganadería, una parte de la agricultura y también algún tipo de actividad industrial. Vamos pues a dejar que Freddy visualice como ciudadano lo que puede ser la inauguración de la nueva victoria en el municipio de Guerra. Freddy Florencio. Buenos días doctor, yo no sé, la gente me dice en la calle, que por qué no le dice al doctor así en esto o lo otro, es que el doctor siempre cambia el libreto, porque yo vengo preparado para una actividad y él me pone en otra. Bueno, después tú hablas de tu libreto. Bueno doctor, la gente de guerra se dio cuenta la actividad comercial que está surgiendo en guerra, porque hay seis aspirantes síndicos, hay como 80 aspirantes regidores y esto se ha vuelto un desastre social. Cada uno quiere cooperar con la comunidad y se han empoderado de una realidad. Lamentablemente nada más hay una silla que no son seis. Ese es un problema. Ahí hay gente que ha arriesgado mucho dinero para ser el alcalde o la alcaldesa de guerra. Doctor, yo vi un video de Gonzalo Castillo deprimiendo un limón. Qué preocupante fue ese video, porque si lo exprimió al revés, si lo exprimió al derecho. Pero yo no creo que sea trascendental el primer un limón, porque el resultado lo tuvo. Lo que sí es digno de una apreciación de Gonzalo Castillo, que tuve el placer de verlo en guerra en esta semana pasada. Había gente de todos los partidos, los del PRM estaban allá, los del PRM, todo el mundo se volcó a saludar a Gonzalo, porque es la posibilidad más posible. Entonces una persona con la actitud de Gonzalo, que todo lo que lo quieren adversar, hablan de su capacidad, no porque es hijo de un balbero, no porque... Señor, para tener siete años en obras públicas y merecer el respeto del pueblo dominicano, hay que quitarse el sombrero, porque una actividad de esa magnitud... Mire, en guerra, la cantidad... Los chinos no van a los sitios a dar, van a buscar. Ya hay tres zonas francas de chinos en guerra. Ya hay una zona franca de zapatos italianos que van a ser una zona franca inmensa, frente a los Doyers. Tenemos en guerra 25 plays de béisbol. El primero fue el de los Doyers. Que ahí estuvo Pedro Martínez. Entonces yo le voy a decir, en guerra la gente se está preparando para producir alimento, para producir cosas que van a ser demandadas. A las dos de la tarde, en guerra, no hay un sitio donde tú puedas comer, porque se termina la comida. Allá se paga peaje todos los días, en guerra, porque tú no puedes transitar. Cruzar el pueblo te conlleva una penalización. Por donde quiera que te metes, hay un flujo inmenso de vehículos, de motores, de camiones, de guagua, transportando a los empleados de la zona franca, transportando a los empleados... Allá hay unos españoles que han ido, han hecho unos paneles solares de 90 megas, están haciendo otro en Bejucal de qué sé yo cuántos megas. La explosión industrial que hay en guerra, por la cercanía con el aeropuerto, con el megapuerto y con la ciudad de Santo Domingo, es bálvara. Yo no sé si debemos ser juiciosos o debemos ser honestos, pero la actividad de construcción en guerra a través del presidente Danilo Medina, con su compañero Penco, ha sido un éxito. Los resultados de guerra hay que analizarlos. Yo noto los bancos de importancia buscando terreno en guerra para hacer sucursales de banco. Hay una... la cantidad de gente que está produciendo pollo, la cantidad de gente que está produciendo vegetales, piña. Somos... ya no estamos acercando a construir en piña. No estamos... estamos... se ha hecho en guerra ya. Una cantidad inmensa de palma africana. Que ya usted vuela... lo que usted quiere, usted ve que está poblada de palma africana, en una producción constante. ¿De los productores o la gente mercancía? El problema es que cuando alguien llega a algo, todo el mundo se nutre. Porque hasta yo me he servido de ese avance de guerra. Y mi familia también. Tenemos tantas construcciones y tantas actividades comerciales que es preocupante. Y eso es un candidato a síndico que tiene la ciudad de guerra. Que todos quieren llegar. Y yo le voy a decir esto. Ese poblado recibía 7, 8 millones mensuales. Pero se está preparando para duplicar o triplicar la cantidad de ingresos. No sé si ese es el interés de la propuesta de los que quieren ser síndicos y alcaldes. Pero yo sí sé. Por ejemplo, los paneles solares hicieron un aporte maravilloso a todas las empresas que llegan allá. Lo único que ha sido un poco tímido son los chinos. Que les gusta dar abanico, televisión, no les gusta dar las prestaciones correspondientes al cabido. Y alguna gente cree que la zona franca es una ley que lo excluye de todo compromiso legal. No. La zona franca tiene una modalidad, pero tiene un compromiso. Tanto de salud, porque ellos pagan combustibles, ellos pagan guachimanes, ellos pagan médicos, ellos pagan mecánicos, ellos pagan empleados. O sea, la zona franca no está excepta de compromisos legales en este país. Tienen una modalidad donde ciertamente lo pueden proteger. Pero ellos no son una ciudad aparte. Ahí hubo alguien que habló de un problema, de una contaminación. Esa enfermedad que está en China, yo me pregunto, se han muerto allá yo creo que 400 o 500 personas. Pero la corona viva de aquí, ¿tú sabes cuánta gente matan los motoristas borrachos en este país? ¿Tú sabes cuánta gente matan los atracadores? Yo le tengo más miedo a la enfermedad de los borrachos motorizados. ¿Tú sabes la cantidad de choferes que usan el producto que lo pone? Es tan bueno el producto, pero yo no me he podido meter en eso. Borrachos, drogas y los accidentes que manifiestan. ¿Tú sabes que parece que es un acto de gratitud de la sociedad cuando uno ve seis mozalbete, adolescente, que se mata de un atraco? Que tú lleves libre a una familia de uno. Esa enfermedad, ese coronavirus de la sociedad humana. Cuando un hombre le arranca la vida a una mujer, cuando un hombre le arranca, porque eso es cristiano, solamente la muerte lo separa. Y la señora esposa anda con otro consorte. Entonces ahí la mata ella y se mata. Freddy, el grupo de productores que está produciendo la hierba Merkel para producir biomasa, para venderse la, no sé a quién, se le venden por tonelada, 50 dólares la tonelada. ¿Eso es factible? Porque me han preguntado, ¿en otras zonas que quieren producir eso? Mira, nosotros producimos biomasa a través de Merkel. Allá hay una compañía brasileña con unos franceses que tienen una gran extensión, han traído una gran cantidad de equipamiento para producir. Pero el punto más importante de la hierba Merkel es que guerra está preparada para producir por lo menos el 30% del alimento ganadero del país. Porque la hierba Merkel se puede cortar seis o cinco veces al año y puede arrojar una producción extraordinaria basada en la producción de alimento para ganado. Y realmente vale la pena ese proyecto ponerlo en evidencia. Porque la sequía que va a azotar este país en este año, el ministro de Agricultura tiene que entender que hay que hacer un esfuerzo y lo están haciendo. Porque el FEDA participó con nosotros, tiene tres semanas yendo allá para motivar los viajes que no son sorpresas. Que producen hechos, que producen resultados, que producen dinero, que producen una actividad económica valiosísima dentro de la gente humilde, de la gente que no entiende. Cuando el Estado le vende para pagarle un interés blando, es para agradecerle al presidente. Yo no soy un empedernido peledeísta, pero tengo que respetar y quitarme el sombrero ante Danilo, que puede ir con nosotros a comer queso, a comer pan y a beber agua, y dejarle un tractor, 100 vacas, conejos, cerdo, proyecto de una magnitud. Ha ido a guerra más de 15 veces a aportar a la comunidad. Entonces yo no entiendo. Ahora sí el doctor no ha sido correcto, porque yo traje mi foto con Danilo comiendo pan y queso a un palo y me la quitaron de ahí. Pero de todos modos, cualquier presidente que sea electo, que debe ser Gonzalo, tendrá que asumir con dignidad y respeto los viajes sorpresas. Porque la comunidad de guerra ha cambiado, ha sentido el apoyo de esta actividad. ¿Qué pueden hacer los contrincantes? Decir que es político, claro que es político, porque da un resultado social. Cuando una persona tiene dos vacas y le venden dos baratas, tiene cinco, tiene que ser agradecido. Cuando una persona tiene tres puertas que le manifiestan cuatro cerdas o cinco cerdas, tiene que ser agradecido. Eso es política, pero es una realidad social, porque cambia su estatus y su economía. Cuando a alguien le facilitan los conejos, es un alimento. Guerra ahora mismo tiene un compromiso con esa nueva victoria, un compromiso de alimentación, un compromiso de seguridad, un compromiso de producir los alimentos para la cantidad de gente inmensa que van a acudir a guerra a ver sus familiares. Pero la importancia de esa nueva victoria no conlleva la cantidad de presos que va a confinar, porque eso va a ser más grande que guerra. Guerra ahora tenemos 25 mil habitantes votantes, pero en la cárcel puede llegar a 20 mil. A ver ahí. Puede llegar a 20 mil. Entonces yo no entiendo por qué la mezquindad. Esa nueva victoria ha cambiado la estructura del poblado de guerra en todo el aspecto de la vida. Tienen la oportunidad de ir a todas las religiones, tienen la oportunidad de participar en béisbol, van a jugar. Hay una cantidad de actividades de juegos que lo hacen. El interés de esa nueva victoria es un proyecto de 20 cárceles que van a asumir en toda América Latina para regenerar los internos. O sea, le van a dar educación, le van a dar trabajo, le van a dar participación de su familia. El interés es volverlo a la sociedad, digna y realmente. Esos barrancones o esos edificios no permiten que hagan un brote de enfermedad. No se comunica uno con otro. Cada uno está aislado de cada uno. Si hay un brote de violencia, un amotinamiento, hay una manera de proteger que uno no contamine al otro. Yo no entiendo por qué la mezquindad es la gratitud. Y voy a concluir de la siguiente manera. Cuando yo vi a Donald Trump decir, yo lo maté para no pelear. Y parece que fue verdad. Porque hay una sentencia de seguridad y de capacidad de que él tenía el poder y la calidad de hacer ese reto. Pero nadie tembló, todo se quedó igual. ¿Por qué no lo pudieron tumbar a Donald Trump? Porque los americanos nada más creen en dos cosas. En la libertad y en la verdad. Y el que no tiene verdad aquí no va para ningún sitio. Yo espero que Gonzalo Castillo sea beneficiado de ese reconocimiento a sus siete años como miembro de Obras Públicas, como director de Obras Públicas. Y que si alguien tiene pruebas, que asume el rol de que él dio más a este país que nadie. Porque cuando usted va por la carretera, por las Américas, y usted ve esas ambulancias del 911, o usted ve esa seguridad de Obras Públicas, eso no da en todas partes. Es una seguridad ciudadana, que hay que quitarse el sombrero. Y si Daniel no toca algo, pues bendito sea Dios. Entonces, no le debo al Estado, no me debe el Estado a mí. Pero tengo la seguridad de que vale la pena que pensemos en las cosas positivas y en las realidades que nos oferda. Lo que le están tirando piedra al ciudadano, Gonzalo Castillo, hijo de un barbero, necesariamente tenemos la seguridad de que estamos en buenas manos y que vamos por el camino. Porque quizás él no supo premiar el limón, pero sí supo hacer las obras que hay aquí en este país. Y yo me respeto para usted, Gonzalo Castillo. Buenos días, doctor. Gracias, Freddy. Vamos a la pausa.